Un año y un suerte para todos. Se han ido unos grandes. Hemos sembrado a varios de los nuestros, a varios jóvenes. Hoy queremos lanzar esta canción que hemos compuesto para todas las personas que todavía padecen la muerte de nuestros grandes, de nuestro Robert, de nuestro Eliezer, de nuestro Sabino. Al final, todo saldrá bien. Al transcurrir de los días, el dolor pasará. No olvidarás a quién se fue. Lo harás parte de tu vida y de su historia aprenderás. Se despertará Ese sombró de vida que con su amor y con su luz te regaló nada apagará. Esa llama encendida en ti que ya se arderá en tu corazón. Y cómo fue y pasó cómo pasó no pudo ser de otro amor sólo queda con poder que en el camino te guiará en cada paso fallezará que ya despejó cada mañana lo encontrará. y Armor el protagonista se agarró que en el fin no pudo ser de otro amor e hoş en el fin la vida sólo hay muerto Si hay olvidón Y el recuerdo es ese libro Que le emociona y otra vez en soledad En cada triunfo En los días duros En cada frío amanecer Sonríe la ruta No hay que llegar pa' celebrar Ni que vivir solo el camino Y el límite de la eternidad Y al final Todo saldrá bien Al transcurrir de los días El dolor pasará Oh, pasará No hay que llegar Oh, pasará No hay que llegar No hay que llegar Y el癌 Lo veo Gracias.